¡Eres Cuatro! ¡Pasada de fe! ¡Algo vacío! ¡Pero no lo tienes! ¡Y en el bar! ¡Ya es de noche! ¡Algo vacío! ¡No va a seguir! ¡Y en el bar! ¡Todo los días! ¡Todo los días! ¡Todo los días! ¡Caño! ¡La verdad! ¡Nada! ¡Ahhh! ¡Coño 70! Gracias por ver el video.